Doctor Messia. Muchas gracias. Bien, hay un punto de vista que no debemos olvidar, y es que la elección de un juez, haga quien la haga, siempre es un acto político. La haga la Junta Nacional de Justicia, o la haga, por ejemplo, como era antes en el sistema de la Constitución del 33, mediante ternas que el Presidente de la República presentaba al Parlamento. ¿Por qué es un acto político? Porque el juez tiene que decidir sobre la libertad, sobre la propiedad. Entonces, me parece que ese es un punto que, además que con los acontecimientos que hemos estado viendo, el exceso de la prisión preventiva, con jueces supuestamente que están puestos ahí para garantizar los derechos fundamentales, pero hacen todo lo contrario, se convierten en brazos legales de gobernantes, claro, brazos legales o brazos legales de gobernantes que no tienen necesariamente una vocación democrática, como desde mi punto de vista la tiene el Presidente de la República actual. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo es que se va a armar el diseño de esta Junta, porque esa Junta va a llevar adelante actos políticos, aunque claro, aparecen como actos administrativos, pero el nombramiento de un juez es un acto político. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, frente a este asallamiento, esta suerte de chantaje del Poder Ejecutivo que está haciendo un uso de la cuestión de confianza? Me parece que aquí hay que ver cómo es que se moldea de alguna manera, como se ha aprobado la, este, o por lo menos esta Junta de Notables tiene la idea de ir a un Senado, este Senado hay que ver de qué forma se convierte en un equilibrio frente a la cuestión de confianza. O podría también, mediante una reforma de la Constitución, otorgarle al Tribunal Constitucional de manera preventiva la posibilidad de que cuando el Presidente hackea de este modo al Parlamento, dice, apruebame esta ley. Si el Parlamento cree que esa ley es inconstitucional, entonces que le traslade preventivamente al Tribunal, oye, mira, el Presidente me quiere, este, quiere que apruebe esta ley, pero yo considero que es inconstitucional. A ver, dime tú. Entonces se pide que el Tribunal Constitucional dirima de tal manera de que puede ser una válvula de escape. O sea, el Parlamento lo que tiene que buscar es fórmulas creativas ahora que tienen la posibilidad de reformar la Constitución a fin de equilibrar. Porque debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿De dónde es que ha nacido esta idea de que el Presidente puede cerrar el Congreso cuando este no le da la confianza a dos gabinetes? Esto viene de la Constitución del 33. Porque la Constitución del 33, cuando cayó Leguía, se aprobó una Constitución parlamentaria en exceso. Y entonces este Parlamento, sobre todo en la década del 60, el APRA en alianza con Odría, ¿no es cierto?, empezó a tumbar, a tumbar ministros, ministros, y le decían a Belaunde, hoy disuelve el Parlamento. Pero Belaunde era un hombre demócrata, decían, no puedo disolver, no tengo esa potestad. Entonces, bajo esa experiencia, la Constitución del 79 dijo, se puede disolver el Congreso si son tres. Pero Fujimori, ¿no es cierto?, lo bajó a dos. Pero eso también, como ustedes lo están viendo ahora, ha supuesto un desequilibrio. Que, o sea, bajar a dos ha sido darle al Presidente de la República mucho más poder sobre el Parlamento. Y claro, los que, cuando se aprobó la Constitución del 93, los constitucionalistas criticaron que de tres se bajara a dos. Y ahora justamente estamos viendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque claro, los presidentes, como decía la congresista Lourdes al corto hace un instante, ni con un mal hemos vivido esto. Es que el problema es, a veces las instituciones no son necesariamente las que están en la Constitución, sino lo que los hombres hacen de ellas. Entonces, nos encontramos con un presidente, ¿no es cierto?, que hackea al Parlamento con una institución que ha sido puesta para equilibrar. Entonces, me parece que el Parlamento debe en este momento buscar una forma, mediante las reformas constitucionales que puede hacer para poner un contrapeso. Que podría ser, ah, tú me planteas una cuestión de confianza y que supone la aprobación de una ley, bueno, darle la prerrogativa de la prevención, puede ser al Tribunal Constitucional o podría ser al Senado. Con lo cual, buscamos un equilibrio. Ahora, yo, eso es algo que podría ser. Ahora sí creo que, para terminar, a mí sí me parece que el Parlamento debe tomar la iniciativa, y esta es una oportunidad para no dejarse plantear su agenda. Entonces, la discusión de estos grandes temas, como son la reforma de la justicia, la aprobación de la ley orgánica del Ministerio Público, es el momento como para que el Congreso ponga en el debate la agenda y hay algo que no debemos olvidar. Creo que, desde mi punto de vista personal, Pedro, el fiscal de la Nación, que ya no es el señor Chávarri, yo, la verdad, que no he visto ningún delito por ningún lado. Y lo que ha pasado es simplemente que los medios de comunicación, todos los días, Chávarri, 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 entonces tenemos una democracia donde los medios de comunicación juegan un rol bastante importante, ¿no? Entonces, lo importante también es cómo es que el Congreso, desde un punto de vista político, asume la agenda del país, ¿no? Me parece que eso es lo esencial. Y lo otro, a propósito de algo que me parece que hay que tener en cuenta, es que los únicos órganos que pueden jugar en esta función de yo interfiero o yo influyo, es las relaciones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso del Parlamento, el Parlamento puede censurar, puede interpelar, puede ir a estación de preguntas, pero eso se llama control político, y el control político tiene una característica, una concepción, ¿cuál es? Mediante el control político, yo te persuado o te disuado. Entonces, llamo al ministro, oye, ¿por qué ha subido la leche? ¿Por qué ha subido la inflación? Tu política está mal, ¿no? Entonces, eso es control político, es persuasión. Claro, claro, pero digamos porque hay, lo que pasa es que tiene que haber también un espíritu constitucional, ¿no? Entonces, y por el otro lado, está la cuestión de confianza para establecer un equilibrio. Eso en la doctrina se llama political question, o sea, son elementos políticamente no justiciables. O sea, si yo interpelo a un ministro y lo censuro, no puedo ir al Poder Judicial a plantear un amparo. Y la misma, entonces, eso es lo único donde podemos hablar, donde los órganos autónomos e independientes, como el Poder Ejecutivo del Parlamento, juegan un rol. Pero, ¿por qué existe eso entre ellos? Porque ellos son los que hacen la política. Pero los otros órganos que hacen función jurisdiccional, ahí no deben dar nada. Pero, sin embargo, no se puede olvidar, por lo menos en el mundo actual, los jueces, lo vemos como el Tribunal Constitucional, tienen la capacidad de derogar las leyes del Parlamento. Entonces, es casi un legislador negativo que le puede decir al Parlamento no. Y ese acto, que puede ser jurídico, tiene consecuencias políticas. Entonces, ¿cómo no vamos a tener, por lo menos en el Parlamento, el cuidado y el celo de ver cómo es que se van a elegir a los jueces? Porque ese no es un acto administrativo, es un acto político, ¿no? Muchas gracias, con el sitio. Por ejemplo, este tema que ha reventado el Ejecutivo, desde el Presidente Kulchinsky, el Presidente Vizcarra, el Fiscal, el Poder Judicial, el Congreso, porque realmente no sé quién está peor que el otro, eso reventa porque ha ocurrido algo muy grave en el país y es un tema geopolítico, es el tema de la bajada, el tema de Brasil, el tema de la corrupción. Y en el Perú ha habido impedicia absoluta de casos tan grandes, en las narices de todos nosotros, porque en el Congreso también ha pasado todo. Rafael Machán es el tercer que se suicida hoy en Colombia, se ha suicidado también, es un colaborador eficaz, con duda que está preso, la señora Kirchner está con prisión preventiva, pero no puede porque tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, el tema este ha reventado porque la sociedad política, la más alta de este país, llámese estudios de abogados, tribunal, fiscales, jueces, gobiernos, regionales, todos están involucrados, todo, esto ha sido una cosa, y yo no conozco una corrupción, la independencia, tuvimos que pagar nosotros por la independencia, indemnizar a España por la independencia, pues haber ganado la guerra de la libertad, el caso, este, Dreyfus, el caso del gobierno de Salitre, tuvimos que pagar, este, porque, claro, pues, pedimos por adelantado, el caso del gobierno de Salitre, y entramos por, a la guerra con Chile, y esta es la otra corrupción más grande en la historia de la República, incontrolable, porque, todo el mundo está metido en este rollo acá, entonces, es muy fiscal, porque todos quieren tapar alguna parte de esto, y acá han habido enormes estudios de abogados que han sido asesores, y no todo el que ha trabajado para hoy, tampoco significa que hayan sido sinvergüenza, no toda la gente que ha trabajado, no toda la gente que estuvo con el gobierno, tampoco son sinvergüenza, una foto tampoco es sinvergüenza, pero estamos acá sentados, y todo esto ha ocurrido, por la enorme, gran corrupción, la más grande de la historia, geopolítica, todos los países están involucrados, y estamos en este problema de acá, porque los que garantizan justicia, los que acusan, todos, de alguna forma u otra, están involucrados, es un caso infinito, si ustedes han visto en la película de Netflix, no es el procedimiento, es el mecanismo, el tema es infinito, no va a acabar, ni en el Congreso de Poder Judicial, ni en la Fiscalía, muchos intereses, de todas las partes, ese es el drama, el drama, la ópera, que tenemos hoy, que era ante nosotros, ¿no? Personalmente, les agradezco a todos ustedes, realmente, un gran referente, una gran elección, el día de hoy. Gracias, congresista Alcorta, la presidencia agradece, a nuestros invitados, realmente muy valiosos sus aportes, nos ayudan a tomar decisiones, quiero destacar que solo Fuerza Popular está trabajando a esta hora de la noche, y quiero destacar también que esta comisión tiene la voluntad, de evaluar los proyectos de ley, esta no es la primera sesión que tenemos para este proyecto, ya es la tercera sesión que tenemos para este proyecto, sin embargo, el presidente de la República no se da cuenta, y sigue insistiendo en que la comisión debe trabajar, debería enviar a sus congresistas, así como los congresistas de las otras bancadas, deberían estar aquí trabajando. Esto lo dejo como constancia, porque permanentemente hay un ataque, especialmente a esta comisión, porque dicen que tenemos encarpetados los proyectos, eso lamentablemente forma parte de la realidad paralela, que nos están haciendo vivir en este momento. Les agradecemos nuevamente, y los invitamos a retirarse cuando les siguen pertinente. A los señores miembros de la comisión, no se retiren todavía, por favor, la sesión no ha terminado. A los invitados. A los invitados. A los invitados. Gracias. Voy a hacer de cuenta que están en licuados para regularizarlo más. Gracias.